Se aproxima la temporada seca y las producciones ganaderas de algunos departamentos del país se podrían ver afectadas por la falta de pasturas para alimentar los semovientes, ocasionando una disminución acelerada en la condición corporal de los animales y aumentando el uso de suplementos nutricionales, lo que acarrea más gastos. Para afrontar esta situación, los productores optan por implementar diferentes estrategias que les permitan salir bien librados de las inclemencias meteorológicas. Es el caso de Guillermo Sierra, ganadero del departamento del Meta, quien decidió establecer un riego en los potreros de su finca para mantener el alimento de sus animales. Esto es un sistema que tengo yo directamente en la finca, es una concesión de aguas, que lo tengo en la época de verano, porque en invierno no la tengo, porque es todo lo contrario, hay que buscar la forma de cómo sacar el agua. Y en invierno, en verano, pues busco la forma de cómo mantener las praderas en buen color y de igual manera buena comida para el ganado, para que el ganado no me baje la producción de peso, la producción en nacimientos. Este es un sistema de riego por inundación. Consiste en abrir canaletas de 20 o 30 centímetros de profundo alrededor de los potreros, permitiendo que el agua se filtre en toda la pradera y el suelo esté húmedo todo el tiempo. Teniendo las aguas, pues vamos a tener unas pasturas verdes durante todo el proceso de verano, que es donde, factiblemente, pierde peso el ganado por falta de comida. Entonces, pues se le da un proceso de adecuación de aguas, y de igual manera se le da un plan de abonamiento también. El manejo que le doy a esta pradera es lo siguiente. Cuando la pradera está ya verde, con unos 35, 40 centímetros de alto, meto el ganado, ya el ganado, pues al comer, lo saco a alguna rotación, meto agua, busco a la persona para que le haga un instale, busque por intermedio de unos canales, unas zanjadas, para que me le dé un distrito total a la pradera. Para que este sistema de riego sea eficiente y las praderas permanezcan húmedas, se debe regar un metro cúbico de agua por hectárea cada cinco horas. Se recomienda mantener un caudal de agua moderado, pues las partes bajas del potrero pueden inundarse demasiado. Cuando se le manda el agua a un potrero totalmente seco, dura un promedio más o menos de unos 15 días, 20 días, para poder mojarlo y darle buena humedad. Ya en la segunda parte, que se le mete otra vez de nuevo el agua, ya es más rápido, la tierra ya está más blanda y por ahí ocho días, 10 días, termina uno en regar el cultivo. Después de hacer el procedimiento de quitarle el agua, pues hay que dejarlo por ahí unos 20 días, para que también crezca la pradera. Ya en unos 20 días ya puede uno meter el ganado a comer. Haga uso racional del agua utilizando solo las cantidades requeridas por potrero, abone una vez por año las praderas y aunque esto representa un costo de inversión, las ganancias se verán reflejadas en la salud de sus animales. Yo creo que el costo no es demasiado, más bien va a ser más satisfactorio para el ganadero y para el ganado, porque en la época de verano la crisis de agua y de comida es demasiado y ahí vamos a tener bastante pérdida de ganado. Y al perder una cabeza, un ganado se moviente, significa mínimo unos dos millones de pesos y esto no se le va a uno mayor cosa en hacer una inversión de manejar el riego en los cultivos de pradera. Si no cuenta con fuentes hídricas cercanas como quebradas o ríos, usted puede optar por construir reservorios de agua que le permitan almacenar el líquido para usarlo en tiempos de sequía. ¡Gracias!